Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad de Alcalá en esta actividad conjunta que realizamos el Ayuntamiento y la Universidad dentro del marco de nuestra, en este caso la Universidad de Alcalá, pero también el Ayuntamiento, del 25 aniversario de la declaración de la Universidad y de la ciudad de Alcalá como patrimonio mundial. Este tipo de actos que estamos realizando ambas instituciones están relacionados obviamente con cuestiones de tipo, lo que nosotros los universitarios llamamos de transferencia del conocimiento y también académicos. En este caso, por eso la actividad es conjunta, me acompañan María Aranguren, la concejala de Cultura y Turismo del Santísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el profesor Seracia Rascón, puesto que es profesor honorífico de la Universidad de Alcalá y jefe del Servicio de Arqueología del Ayuntamiento también de Alcalá. Les voy a dar primero la palabra a ellos y luego yo diré unas cuantas palabras relacionadas un poco con la parte académica y el conferenciante que nos acompaña. Les voy a dar primero la palabra a la señora Aranguren. Muchas gracias, Margarita. Bueno, pues la verdad es que es para nosotros un placer. Es verdad que se enmarca esta actividad dentro de las que se han organizado en torno al 25 aniversario de la declaración de Alcalá como ciudad patrimonio mundial por parte de la Unesco, pero también responde a un programa que es la tercera edición que se llama Complutum Renacida. Complutum Renacida surge a raíz de una necesidad, lo primero, que es conocer la historia de nuestra ciudad, pero también de una solicitud de un grupo de recreadores históricos de nuestra ciudad, que se llaman Aburbecondita, que están aquí entre nosotros, que nos llegaron al Ayuntamiento a decirnos que por qué no hacíamos unas jornadas de recreación romana y de aquello surge esto. Surge que tenemos un amplio programa divertido y también académico muy serio y estamos aquí en el mejor sitio, en la Universidad de Alcalá, y surge también esta colaboración para conocer nuestro pasado romano. Así que yo tengo que agradecer profundamente desde luego a Margarita Vallejo, que está aquí a mi lado y en representación de la Universidad y de esa querencia de colaborar en pos de hacer lo mejor para la ciudad, a ella y a todo su equipo y desde luego al equipo del Ayuntamiento, que está aquí representado por Sebastián Rascón como jefe de servicio de arqueología y por Javier Lerma como técnico de la Concejalía de Turismo, porque desde el Ayuntamiento las dos áreas que trabajan a la Limón para sacar el programa adelante son turismo y patrimonio histórico. Así que yo espero que disfrutéis muchísimo de estos días en los que vamos a aprender mucho sobre el pasado romano de Alcalá, pero también sobre la vida de un imperio, la vida del imperio romano, que da para mucho. Así que yo auguro que estas jornadas de Complutum Renacida van a durar muchas ediciones porque hay mucha tela que cortar. Así que nada, muchas gracias y lo he dicho, que lo disfrutéis. Bueno, ahora, Sebastián. Gracias. Pues yo, brevisivamente, solamente dar también las gracias, como María ya ha hecho, a la universidad por acogernos y celebrar un poco que este tipo de actividades, tanto el marco, que es un gran marco de difusión del patrimonio histórico, como es el 25 aniversario de la declaración de Alcalá dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, como también estos eventos de Complutum Renacida, que son un programa que, como bien ha dicho María, a burbe cóndita promovió desde el principio de una manera muy voluntariosa primero y que yo creo que va alcanzando mayor volumen cada vez. Esto está bien porque, a ver, en el marco de lo que uno hace desde el punto de vista de un gestor de patrimonio histórico, de arqueología, no tanto desde la universidad, ahora ya, sino más bien desde los poderes públicos, pues a uno le toca hacer de todo y entonces ese es desde donde quizá uno mejor entiende la importancia de combinar todos los factores, de combinar la investigación, de combinar la conservación del patrimonio histórico y de combinar la divulgación. Y yo creo que este tipo de eventos son muy importantes para esto, así es que yo creo que hay que recibirlo con mucho agrado. Y, además, yo sí quería decir que este evento de esto que empezamos este año, a propósito de los romanos, a propósito de Roma, en realidad lo que se trata también es de apoyar todas estas iniciativas que se hacen. Los próximos días en Alcalá va a haber un montón de gente vestida de romanos, haciendo recreación histórica, pequeñas piezas teatrales de lo mismo. Y esto es un poco una puntita más académica que en un recinto más pequeñito, de una manera más especializada quizá, pues intentamos llevar los conocimientos de cómo se vive en Roma, porque principalmente esto está encaminado, el objeto de estas charlas no son meramente hablar de arqueología o de complutum en general, que entonces hubiera tenido quizá otro enfoque, sino más bien hablar de cómo vivían los romanos y de qué sabemos, de cómo se vivía en ese imperio colosal, desde el punto de vista bueno y malo, que existía hace aproximadamente dos mil años. Así es que lo he dicho. Gracias y hasta el año que viene. Bien, en mi caso estoy aquí en una doble condición. En la condición de miembro de la Comisión de la Universidad de Alcalá, que está organizando también los actos del 25º aniversario que os he comentado, y también como catedrática de Historia Antigua, que además ha dedicado una buena parte de sus investigaciones al complutum romano y al complutum visigodo, o a la complutum romana, a la complutum visigoda. Hace unos cuantos años, de hecho lo firmamos en pandemia, hace unos cuantos años, por parte del ayuntamiento, por parte de la universidad, se decidió que las colaboraciones que habíamos hecho puntualmente, pues en la mayoría de las ocasiones un colega mío fallecido, el doctor Gómez Pantoja, y yo misma, de una manera puntual también, con complutum, pues ahí se institucionalizarán a través de un protocolo marco de actuación, de un convenio que se firmó entre, bueno, estaban presentes en el Salón de Actos del Ayuntamiento, el rector de la Universidad de Alcalá y el alcalde Javier Rodríguez Palacios. Y en este sentido está muy de moda, efectivamente, lo que es la transferencia del conocimiento, es decir, qué hacemos en las universidades, en todas las universidades y cómo lo damos a conocer al gran público, público que puede ser interesado con unos grandes conocimientos o simplemente público, ciudadanos que necesitan saber y conocer cuál es el pasado de su ciudad y cuál es el pasado de su entorno social o geográfico. Entonces, en ese marco, nosotros el año pasado organizamos ya una actividad también auspiciada por el Ayuntamiento que iba en torno a las mujeres, un ciclo de conferencias que se llamaba Algo más que esposas, en torno a la dama de la Casa de los Grifos, a partir de menciones de mujeres en la Casa de los Grifos o de imágenes en la Casa de los Grifos de complutum, pues organizamos un poco cómo era la vida de las mujeres en el mundo romano o en el mundo tardorromano. Yo voy a hablar siempre de tardorromano porque yo también me voy hacia el mundo de finales de la Antigüedad y el mundo visigodo. Y cuando tuve conocimiento también a través de algunos de mis antiguos alumnos que forman parte de la Asociación Aburbe Cóndita, de que se organizaba esto, pues como siempre, nuestra buenísima relación con el Ayuntamiento ha hecho que organizáramos pues una parte más, no tanto académica que sí, puesto que estamos en la universidad, cuanto que personas vinculadas a la gestión del patrimonio, a la defensa del patrimonio o como el profesor Abascal que nos acompaña hoy para dar la conferencia, no solo grandes científicos, grandes investigadores, sino también grandes divulgadores, pues pudiéramos dar a conocer la parte complementaria, es decir, de dónde obtienen la información todas estas asociaciones como la que tenemos aquí a Aburbe Cóndita. Entonces, nos pareció muy interesante iniciar no solo la presentación, sino pues con nuestra conferencia, como digo, o con la actividad que va a seguir mañana. Nuestra intención y a quien le interese yo le pido que se dirija al área de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá, porque estamos en una nueva etapa, espero, y queremos estar mucho más vinculados también al día a día de nuestros conciudadanos, que son también miembros de la Universidad de Alcalá, en tanto que la universidad es ciudad y la ciudad es universidad. Así que muchísimas gracias por asistir, las puertas de la universidad están abiertas para todo el mundo, ya lo saben, y pues yo creo que vamos a dar la palabra ya a don Juan Manuel Abascal, a quien voy a presentar ahora mismo. ¿Vale? ¿Le presento yo? Bueno, para mí es un placer poder presentar, no solo a un colega que es catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante, sino a un amigo de hace muchísimos años y además originario de nuestra vecina y querida Guadalajara. El profesor Juan Manuel Abascal es posiblemente una de las personas que más conoce los testimonios epigráficos de la antigüedad romana de la península ibérica. Forma parte del cuerpo de editores de un programa que es centenario, organizado inicialmente en la Universidad de Berlín en el siglo XIX, que recoge, se encarga de recoger y estudiar todas las inscripciones romanas de todo el imperio romano, en este caso de la península ibérica. Ellos, junto con otros colegas, algunos ya fallecidos, como su maestro, el profesor Alfelli, tomaron en los años 80 otra vez el relevo de esa función para recopilar todavía todas las inscripciones, que hay muchísimas más, ¿verdad, Juanma?, de las que había a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y las que hay ahora. Es una labor ingente que llevan a cabo con un agradecimiento infinito por parte de todos los demás, ¿verdad?, porque sabemos que se sacrifican enormemente. Pero, aparte, el doctor Abascal, además de ser un magnífico docente, tiene también otra vertiente que a nosotros en Complutum, en el ámbito de los estudios complutenses, nos interesa muchísimo, porque él es también uno de los pioneros en el estudio de cómo se estudió el mundo de la antigüedad desde el siglo XVI en adelante. Y una de sus últimas obras y magníficas obras es el estudio de un catedrático de la Universidad de Alcalá en el siglo XVI, el profesor Ambrosio de Morales, que dio clase en estas mismas aulas, y él ha editado, ha estudiado toda su obra y todos sus manuscritos. Pero, además, y se lo digo por conocimiento de causa, es un magnífico divulgador. Y qué mejor que él, que es un gran conocedor de todas las ciudades romanas de la península ibérica, especialmente de las del centro, pues que nos pueda explicar qué es esto del mundo romano y qué son estas ciudades en el mundo romano. Gracias, Juanma, por aceptar y por venir aquí a Alcalá, que ya sabes que es tu casa siempre. Gracias, en primer lugar, al ayuntamiento y a la universidad por esta invitación para estar aquí esta tarde, para hablarles a ustedes de este tema, de las ciudades de la Hispania romana. Y, además, lo hago con una doble felicidad. Al inicio de mi carrera profesional, durante unos días, solo durante cuatro o cinco días, fui profesor del Departamento de Historia Antigua de esta casa, el año 84. Pero, incluso mucho antes, todavía, el año 1976, con estas manitas, empecé a excavar el paredón del milagro, lo que sigue llamándose, supongo, el paredón del milagro, me imagino, que se sigue llamando igual, el paredón del milagro, ya apenas irreconocible, me imagino, en el paisaje arqueológico de toda la ciudad, de todo lo que ha avanzado, pero en la ermita del milagro empezamos, Dimar Fernández de Aliano, que ya falleció hace unos cuantos años, y yo, en el año 76, empezamos las excavaciones, es decir, que ejercí como arqueólogo en esta ciudad hace casi 50 años, hace ya 47 años, va a hacer ya, hace mucho tiempo. Por eso es una doble satisfacción para mí volver esta tarde para hablar de este tema tan querido, las ciudades de la Hispania Romana, en el que, como verán, voy a hacer un vuelo rápido por una forma de ser y de gestionar las ciudades hace dos mil años, con algún guiño a complutum, en un determinado momento, pero fundamentalmente para explicarles qué es lo que tenemos que imaginar o cómo tenemos que imaginar que era la vida en todas estas ciudades en un momento determinado. Siempre que hablamos de Roma y hablamos del Imperio Romano y hablamos de la Península Ibérica, damos por hecho que los romanos llegaron aquí, se pusieron a crear ciudades y en un pis-plás la Península Ibérica quedó convertida en un espacio urbanizado. Esa realidad, sin embargo, es muy diferente, puesto que hay unos ritmos históricos que van en un proceso de aceleración, en un proceso de crescendo permanente, de tal manera que, desde que los romanos ponen el pie físicamente en la Península Ibérica el año 218 a.C. en la bahía de Ampurias, hasta que el año 19 a.C. Augusto físicamente da por concluidos los conflictos bélicos para conquistar toda la Península, hay un proceso progresivo de implantación de ciudades que al principio es muy lento, al principio es muy esporádico, con fundaciones más pensadas en veteranos del ejército, en establecer heridos, en establecer gente a la que hay que licenciar ya en el ejército y a la que hay que pasar otra vez a la vida civil, que en crear verdaderamente centros urbanos como los que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en el bullicio de una ciudad romana, en sus aspectos lúdicos, en la gente que vive en esas ciudades, etcétera, etcétera. Por eso, ese proceso, realmente, cuando lo describimos y cuando vamos a imágenes como las de las recreaciones históricas, que me imagino que se verán estos días aquí en Alcalá, o las que vemos en otros certámenes parecidos en otros lugares de la Península Ibérica, hay que pensar que corresponden ya a la última etapa, a la última etapa en la que ya realmente todo se ha desarrollado ya de una forma bastante organizada, han pasado ya los tiempos de la conquista, los emperadores romanos piensan ya la Península Ibérica en otra perspectiva, ya no hay estos grandes contingentes bélicos, si dijéramos que la Península Ibérica es un espacio armónico de vida tranquila, de vida urbana y rural, pero ya sin el ruido y sin la beligerancia de los siglos anteriores. Por eso, verán, al final de la charla, pondré un mapa de la Península Ibérica completamente distinta, pero les pongo ahora uno, que en realidad es solo una primera etapa de lo que fue Hispania. Tienen ahí en ese mapa, en diferentes colores, los… se ve bien, ¿verdad? Sí. En diferentes… a mí no me hace falta luz, o sea que… Tienen ahí, digo, lo que sería una primera etapa de la fundación de ciudades y fíjense que si nos fijamos rápidamente en lo que estamos viendo en la pantalla, verán que hay un montón de puntos en la zona del sur, en la zona de Andalucía, en la zona de la Bética, el primer espacio en el que los romanos fundan ciudades. Entonces, después, en época de Augusto, hay unos cuantos puntos azules que se desperdican por la zona del Mediterráneo, por el centro de la meseta, el Valle del Ebro, etc. Pero fíjense que la meseta norte, por ejemplo, el espacio actual de Castilla y León está casi en blanco, no hay ciudades. O fíjense la parte portuguesa, prácticamente en blanco, cuando la realidad es que ahí acabará habiendo una nube de ciudades tremenda en un momento determinado. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos viendo es cómo poco a poco Roma va tomando posesión del territorio y va creando ciudades en aquellas zonas en las que definitivamente la actividad militar ha terminado. En aquellos territorios donde realmente ya hay un ecosistema urbano, por llamarlo de alguna manera, en el que hay ya una capacidad de organización, una paz suficiente para asegurar la subsistencia de las ciudades, mientras que el resto del territorio sigue siendo lo que los romanos llaman un territorio semisalvaje. Las fuentes antiguas hablan así, de un territorio semisalvaje en el que todavía nuestros ejércitos tienen mucho que hacer, etcétera, etcétera, y donde todavía la vida urbana no va a llegar. Ese ritmo se acelerará rápidamente a partir del año 44 a.C. y se acelera rápidamente cuando César, nuestro César, el que todos conocemos con este nombre, después de la batalla de Munda, decide que ha llegado el momento de crear las primeras ciudades en la Península Ibérica dotadas de constitución propia. Es decir, el momento de establecer polis, colonias al modo romano, pero colonias también al modo griego. Como decía Aristóteles, Aristóteles decía, en mi larga vida he tenido la oportunidad de redactar casi 400 constituciones. 400 constituciones, es decir, 400 estatutos legales de funcionamiento de ciudades independientes. Esto es lo que empieza a ocurrir en la Península Ibérica a partir del año 44 a.C. Por primera vez vamos a tener un estatuto colonial, un documento, el documento relativo a la ciudad de Urso en la provincia de Sevilla, del que tienen ustedes ahí solo una de las placas que contienen su constitución que servía para cubrir un espacio de pared en el foro de la ciudad de unos 14 metros. Es decir, en estos documentos se regula desde cómo se accede a la ciudadanía, cómo se eligen los magistrados, cómo se realizan los procesos electorales locales anuales. Nosotros estamos a un mes de elecciones. Después bajaré a este plano para que vean exactamente cómo nos parecemos en nuestro comportamiento al mundo romano y cómo funciona la ciudad en todos los ámbitos. Desde cómo se compra un esclavo hasta cómo se le da la libertad y se le convierte después en un hombre libre. Todo absolutamente está en estos primeros documentos que empiezan a funcionar a partir del año 44 a.C. ¿Por qué? Porque lo que Roma está creando en la Península Ibérica es una reproducción casi clónica de su propio sistema de ciudades y del propio sistema de ciudades que habían creado previamente los griegos con varios siglos de anticipación. Estamos viendo ciudades autónomas, ciudades independientes, ciudades con sus propias leyes que se ciñen naturalmente al paisaje de la legislación romana, pero que tienen capacidad de desarrollar un funcionamiento completamente independiente. Y con esas nuevas leyes llegan también procedimientos de la fundación de ciudades. Usted puede tener una ciudad indígena de 500 habitantes y decir que a partir de ese momento va a ser una ciudad romana y darle un crecimiento extraordinario, perfecto. Pero si usted va a decidir que en un campo donde antiguamente no había ni una sola casa, donde no había una sola ciudad, va a crear una ciudad romana, donde va a construir una ciudad romana en Nueva Planta, usted tiene que habituarse y tiene que adaptar al 100% los ritos que en ese momento se están celebrando en Roma para hacer eso mismo, que son los ritos, y esto les va a sonar a todos, los ritos de la fundación de Roma de Rómulo y Remo. Es decir, el famoso trazado de la muralla, el surco con los bueyes, con el pontífice, la construcción, los ejes que hacen que la ciudad tenga una estructura axial de calles paralelas y perpendiculares que se cruzan y tal, eso es algo que viene determinado por la obligación que impone Roma de que todas las ciudades se ciñan a ese mecanismo. Fíjense en la moneda que tiene en la pantalla, por ejemplo, la moneda que conmemora la fundación de la ciudad de Zaragoza, la fundación de la ciudad de César Augusta. Es exactamente lo mismo. Eso no es una escena de arado, es una escena en la que dos bueyes que llevan detrás un pontífice, es decir, un sacerdote investido de poderes para hacer ese rito está haciendo exactamente lo mismo que hizo Rómulo ocho siglos antes, según la mitología romana. Es decir, está trazando el surco en el que se van a construir sobre el que se van a construir las murallas de la ciudad y, además, está realizando un rito que va asociado a una serie de frases, a una serie de expresiones, a una serie de actividades de carácter religioso que incluyen cavar un pozo, y conocemos estos pozos en algunas ciudades, cavar un pozo donde se va a echar tierra traída de todos los lugares de origen de los nuevos colonos que llegan a habitar esa ciudad. Imagínense que nosotros ahora vamos a fundar Complutum y cada uno venimos de una parte de la península ibeica, traemos nuestro saquito de tierra, hacemos un agujerito en la plaza de Cervantes y lo llenamos con esa tierra que hemos traído cada uno. Pasamos a ser colonos de Complutum, pero en ese momento, además, pronunciamos esta famosa frase que los romanos llevan a gala que dice, ubiterra patrum ibi patria, es decir, donde echamos la tierra de nuestros padres, esa es nuestra patria, y a partir de ahora Complutum es nuestra patria, y el lugar donde hemos echado la tierra a todos pasa a ser el mundus, de donde viene la palabra mundo, nuestra palabra castellana mundo viene de ahí, es decir, el lugar en el que se reúne la totalidad de los vestigios, de las evidencias de nuestros lugares de origen. Habremos trazado una muralla, que es lo que está haciendo ese augur, un pomedium, habremos construido puertas y estaremos fundando una ciudad. Estos mecanismos son los mecanismos que Roma generaliza en la península ibérica, unos mecanismos que van tomando, como les decía antes, un ritmo de aceleración progresivo a medida que se van sucediendo los años y especialmente en la época de Augusto. Augusto estuvo en tres ocasiones en la península ibérica, en tres momentos en la península ibérica, y esos tres viajes de Augusto están siempre relacionados con fundaciones. Augusto es por antonomasia el príncipe que más centros urbanos establece en la península ibérica. Algunas veces ciudades que pasan a un régimen superior al que tenían o que reciben el derecho latino, que reciben el derecho romano como premio, poco a poco incrementando su número, hasta que en un viaje célebre, en un viaje célebre entre los años 16 y 13 antes de Cristo, y verán por qué es célebre cuando les comente esto, en un viaje célebre entre los años 16 y 13 antes de Cristo, el último viaje del emperador Augusto a la península ibérica, Augusto partió hasta las Galias, le tenemos documentado el año 15 antes de Cristo, le tenemos pasando por Narbona, por la ciudad de Narbomartius, camino de la península ibérica, y finalmente, y leo este último párrafo, finalmente el año 13 antes de Cristo, Dion Casio, un historiador de origen griego de época romana, dice, cuando hubo concluido todos los asuntos que le habían ocupado en las distintas provincias de la Galia, Germania e Hispania, habiendo obtenido grandes sumas de otras, habiendo distribuido la libertad y la ciudadanía entre algunos y privado de ella a otros, volvió a Roma durante el consulado de Tiberio y Quintilio Vario. Y sabemos que se produjo esa vuelta a Roma porque si han estado en Roma en alguna ocasión, habrán visto este monumento que está a mis espaldas, el Arapakis. El Arapakis es un monumento construido para celebrar la vuelta del emperador a Roma justamente en ese tercer viaje desde Hispania. Es decir, es un monumento que se construye precisamente en Roma para celebrar el retorno del emperador a su ciudad al final de este tercer viaje. Y dice nuestro autor, dice Dion Casio, colonizó numerosas ciudades en Iberia, es decir, en Hispania, y se mantuvo la costumbre de que el Senado asignara algunas de ellas como privilegio al sobrenombre de Augusta, respetando siempre el interés de cada comunidad a la hora de elegir su nombre. Esa situación permite que el mapa de la Península Ibérica se vaya completando, como ya hemos visto antes, pero en estas tierras de interior en las que nos encontramos es especialmente importante por una razón. Y es que grandes zonas, grandes zonas de las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Balbacete, el centro de la Península Ibérica, en esa época son terrenos casi deshabitados. Durante el tercer viaje de Augusta a la Península Ibérica tenemos muy pocas evidencias del poblamiento en estas zonas. Sin embargo, a raíz del tercer viaje comienza un lento proceso de colonización. Colonización, una película como las del lejano oeste, imagínense las carretas del lejano oeste buscando las grandes fincas en territorio indio, pues estamos hablando de un fenómeno de colonización dirigido desde la costa mediterránea impulsado por el emperador Augusto después de ese tercer viaje para establecer colonos y grandes grupos de familias en todos estos territorios del interior que pasan a ser de repente terreno agrícola y pasan a ser uno de los graneros del sistema económico. Es el momento en que se colonizan ciudades en Ciudad Real, en Cuenca, en la provincia sur de Madrid, Guadalajara, etcétera, por familias a las que conocemos por sus nombres y apellidos, gentes que han dejado atrás a hijos, a padres, a familiares en la costa mediterránea y que van a rehacer su vida completamente en un fenómeno de colonización del que todavía empezamos a conocer solo algunos datos en el interior de la Península Ibérica y a fundar muchas de las ciudades que nosotros hoy identificamos como ciudades romanas del interior de la Península Ibérica. Pero para el caso que nos ocupa hoy, estamos en Alcalá de Henares, el verdadero cambio va a llegar un poquito después. El verdadero cambio va a llegar cuando llegue al trono la familia Flavia, los emperadores Flavios, a comienzos de la década de los 70, desde el año 69, pero sobre todo en la década de los 70, cuando en función de una serie de circunstancias que concurren en el Imperio Romano, el emperador Vespasiano y su hijo Tito den a la Península Ibérica, a toda la Península Ibérica, al derecho latino. Es decir, hablando claro y sin términos técnicos, a partir de ese momento todas las ciudades de la Península Ibérica automáticamente ven elevarse su posición política, automáticamente todas, y quedan equiparadas en un horizonte jurídico como cualquier otra ciudad de Italia, de tal manera que empiezan a tener una vida propia, con privilegios propios y, como veremos después, con constituciones propias. Dice Plinio, que es nuestra única fuente para esto, el emperador Vespasiano concedió el derecho latino, que ya estaba desprestigiado por los continuos problemas del Estado, concedió el derecho latino a toda Hispania, entre Vespasiano y Tito. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento, y ahora sí que entra con Plutum en escena, a partir de ese momento todas las ciudades que se ven beneficiadas por esta nueva medida, estamos a comienzos de la década de los 70, tienen que dotarse de una constitución local, tienen que dotarse de una constitución completamente autónoma. El Complutum en el que estamos nosotros hoy, que está hoy en una estructura local, administrativa, autonómica, estatal, etcétera, etcétera, el Complutum de hace dos mil años es una polis, una res pública, una res pública complutensis, es una ciudad que tiene una constitución propia, que tiene un derecho propio del que todavía no tenemos evidencias, pero conocemos los documentos homónimos de otras muchas ciudades en el mundo de la Bética y en otros lugares de la península ibérica. Leyes que regulan el funcionamiento de estas ciudades, leyes que a partir de la época Flavia y Complutum entre ellas, se ven regidas ya por un derecho que se han dado y que han recibido también con la autorización del Estado romano, con todas las garantías jurídicas para que ese nuevo ordenamiento respete el derecho tradicional, pero al mismo tiempo respete el derecho romano y que la ley sea igual en todos los territorios del imperio para todas las ciudades, etcétera, en ese régimen de uniformidad jurídica absoluta y las ciudades empiezan a desarrollarse como centros urbanos independientes. En la Comunidad de Madrid, voy a hacer una referencia rápida porque creo que vale la pena hacerlo, en la Comunidad de Madrid tenemos tres ciudades en estas condiciones, tres ciudades que responden a este canon. La propia Complutum, de la que tenemos muchísimas evidencias, Titulcia, en el sur de la provincia, y Mantua, en la parte occidental de la Comunidad de Madrid, más próxima a Villalcarnero. Desde el punto de vista de la organización administrativa, esas tres ciudades pertenecen a la hispanía exterior, el límite de la Lusitania corta un pico del territorio madrileño en su extremo sur-surocidental y desde el punto de vista administrativo, fíjense que dos de ellas, Complutum y Mantua, pertenecen a uno de los conventos jurídicos, que es el convento César Augustano. Esto es una estructura muy compleja que nunca, no a ti vamos a conocer con detalle, pero Complutum se administra desde Zaragoza, no les voy a explicar ahora los pormenores de la operación porque es compleja, pero Complutum, igual que Mantua, pero también en zonas del norte de Cuenca, se administran desde Zaragoza, una extraña división administrativa que crea Roma en estos momentos en la Península Ibérica. Pero más me interesa esta imagen, fíjense cómo han cambiado las tornas desde hace dos mil años, fíjense, la línea que delimita el territorio de Mantua del de Complutum, la línea que separa los términos municipales, vamos a hablar con claridad de esto, de Mantua y de Complutum pasa por el río Manzanares y corta Madrid. Es decir, Madrid, el Madrid que ahora es capital autonómica, en su momento fue en su mayor parte territorio del término municipal de Alcalá de Henares, hablando del término municipal de Complutum. Lo que están viendo, se lo digo por si en algún momento lo quieren reivindicar, es decir, lo que estamos viendo es la división de términos municipales de época romana, directamente, es decir, con Mantua, con una pequeña porción del Madrid sudocidental, pero fíjense que la mayor parte del casco urbano, la Puerta del Sol, es territorio de Complutum, hablando con claridad. Esta situación, además, se ve acompañada por unos límites geográficos inmensos, también hacia el norte y hacia el oeste. Fíjense, hacia el norte vamos hasta la sierra para Complutum, vamos hasta la sierra, pero es que hacia el nordeste nos vamos hacia el territorio de Sigüenza. La mayor parte de la provincia de Guadalajara fue territorio también administrado desde la capital, desde Complutum. Es decir, que dentro de que hay una macroestructura administrativa en la que Zaragoza dirige lo que está pasando en toda esta región, pero el término de la ciudad de Complutum tiene una estructura muy superior a la de otros territorios vecinos, como tienen ahí Mantua, Titulcia, Ercávica, etcétera. Son territorios infinitamente más pequeños. Complutum es, sin duda alguna, el gran centro urbano de la Península Ibérica, el gran centro del interior de la Península Ibérica, y es el punto en el que se cruzan, además, muchas de las vías y muchas de las arterias de comunicación como corresponde a ese protagonismo que tiene en el paso de unos territorios a otros y ese protagonismo. ¿Cómo se gobierna una ciudad? Y cuando explico esto, piensen en cualquier ciudad de la Península Ibérica en la Antigüedad, Complutum o cualquier otra. Estamos hablando de cualquier centro urbano a partir de la época de Augusto. Para empezar, con un Senado local. Nosotros hemos perdido ya estas estructuras, pero imagínense una estructura que es un consejo de ancianos, en realidad, que tiene unas 100 personas, a los que se llama de Curiones, y que tienen un sistema de votaciones en el que todas las mayorías no se toman por mayoría absoluta, como en la nuestra, ¿verdad? Nosotros trabajamos con mayorías absolutas de mitad más uno en la vida política hoy en día, o con mayorías de dos tercios. Las mayorías de dos tercios son las mayorías que se utilizaban en época romana. Y dirán, qué bien, nosotros estamos haciendo lo mismo que… los romanos hacían lo mismo que nosotros. No, se lo voy a decir al revés. Nosotros hacemos lo mismo que los romanos. Porque durante la transición, el derecho electoral local romano, toda la estructura con la que nosotros vamos a las urnas, votamos, elegimos representantes en un momento determinado, vemos interventores en las mesas, vemos urnas electorales, hacemos recuentos, vemos censos separados por barrios, distritos, etc., mesa electoral y tal. Todo esto durante la transición se desarrolló a partir del derecho romano. Es decir, que no es que los romanos lo hagan como nosotros, sino que nosotros, en el año 77, lo que hicimos fue copiar el modelo romano y desarrollarlo. Por eso lo que estamos viendo o cómo funcionaban las ciudades es algo muy parecido a cómo lo hacemos hoy como era antiguamente. Magistrados ordinarios. Nosotros tenemos alcaldes. En época romana se llaman dumbiros. Dicen, es que son dos. Sí, pero es que recuerden que han seguido siendo dos hasta el siglo XVIII. Es decir, que ahora tenemos un alcalde nada más, pero las ciudades de la Península Ibérica se han gobernado con dos alcaldes hasta finales del siglo XVIII, hasta la invasión napoleónica. Tenemos dumbiros, dos magistrados. Tenemos dumbiros quinquenales porque hacen el censo. Sí, nosotros también tenemos esa responsabilidad en los órganos municipales. Tenemos ediles. Hoy les llamamos concejales, pero son exactamente lo mismo, con las mismas atribuciones. Tenemos cuestores también porque tenemos interventores de hacienda y tenemos interventores en los ayuntamientos. Es exactamente lo mismo, son los cuestores. Y tenemos jueces. Nosotros les llamamos jueces de paz en los ayuntamientos. No les llamamos jueces porque hay un sistema judicial que depende de otra estructura, pero es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en época romana el sistema de la judicatura local es muy particular, porque cada ciudad puede tener todos los jueces que se quieran, siempre que su número sea impar. Por una razón. Porque el que interpone una causa ante un juzgado tiene derecho a descartar a un juez. Dice, sí, yo quiero que esta causa la vean todos menos fulanito. Y el demandado, la otra parte contraria, dice, vale, pues yo quiero descartar a perenganito. Pues yo a de fulanito voy a perenganito. Y descartan alternativamente hasta que queda uno. Es decir, es un sistema que permite que haya 301 jueces, que haya 501, que haya 1.001. Lo único importante es que sea un número impar, de tal manera que en un momento determinado solo haya una persona que interviene. Magistrados extraordinarios, prefectos de los Icuatorviros. Nosotros también tenemos magistrados extraordinarios. Hay alcaldes accidentales, de vez en cuando, cuando un alcalde enferma o cuando de repente alguien tiene que ir a hacer una función durante 15 días o se tiene que ir de viaje a Estados Unidos o lo que sea, hay alguien que se ocupa de la firma. La firma nunca queda deshabilitada. Pues esos son los magistrados extraordinarios en el mundo romano, que son los prefectos o los patos viros. Y hay un populus que es parte del sistema político. Nosotros también lo somos hoy porque hay un sistema electoral anual y somos parte del engranaje político en tanto que votantes en un momento determinado. Y desarrollamos múnera. Ahora les llamamos impuestos de alcantarillado, de basuras, etc. Antiguamente, en lugar de esos impuestos de alcantarillado, nos hacían trabajar. Yo soy más mayor. Yo lo he conocido en mi pueblo. Yo no he llegado a ello porque era todavía grío, pero yo sí he visto a mis familiares teniendo que hacer dos y tres días de trabajo comunitario en el pueblo porque formaba parte de las obligaciones que se tenían. Con eso se hacían en época romana los acueductos, las carreteras, con eso se arreglaban los pavimentos de las calles, con eso se hacía todo, con el trabajo local. Hoy lo hemos sustituido, lo hemos delegado a la Administración y pagamos las tasas de alcantarillado, basuras, no sé qué, no sé cuántos y tal, y no tenemos que mancharnos las manos ni mandar, como se hacía en época romana, por ejemplo, si usted no puede venir, mándenos dos burros o mándenos las acémilas para que tomen parte de la obra. No tenemos que hacer nada de eso, ¿verdad? Pero el sistema es exactamente el mismo. Roma tiene un sistema de gobierno local muy estricto, muy seguro, y desde época romana, además, con algunas pequeñas salvedades. Y es que no se puede acaparar el cargo, por ejemplo, no se puede repetir de forma permanentemente una magistratura. Los magistrados, los alcaldes, los dumbiros no pueden haber ocupado el cargo en los últimos cinco años. Es una de las condiciones que se impone. Y se les impone también una edad mínima, 25 años, que no es la edad de la adolescencia en Roma, pero sí es una edad legal y nacimiento libre, no haber sido esclavo, que no tiene más que una explicación, y se la voy a decir porque es muy sencillita. El emperador Augusto, en una ocasión, siendo ya monarca, estuvo sentado en el teatro de una ciudad romana cerca de Roma, presenciando una obra de teatro, junto a los representantes del ayuntamiento, a los representantes de la ciudad, los dumbiros, los magistrados y tal. Y cuando se levantó, descubrió que, a su lado, el que era el máximo gobernante de la ciudad en la que estaba, había sido esclavo y le habían mormitido y se le pusieron los peros de punta. De tal manera que dicen las fuentes clásicas que, a partir de ese momento, la legislación estableció de forma tajante que, para ser máximo magistrado en la ciudad, no pudiera haber en ningún momento un pasado de esclavitud en la persona que ocupara ese cargo. Pero ya les digo que no responden a más que un capricho personal del emperador Augusto. Nosotros hemos calcado la legislación electoral romana al 100%. La hemos calcado de tal manera que, hoy en día, votamos según esa estructura. Y tenemos muchos casos de estos magistrados que gobiernan las ciudades que lo hacen, por ejemplo, fíjense, el segundo aquí debajo de la fotografía, hubo un personaje en la ciudad de Saquilio y Martiale, en la provincia de Córdoba, dice que es el dumbiro en cinco ocasiones. Dumbiro en cinco ocasiones. Fíjense lo que les he dicho antes, que hay que tener al menos cinco años libres entre un ejercicio y otro. Si fue en cinco ocasiones, este es un profesional de la política, 25 años. 25 años sin bajarse del sillón municipal. Estamos hablando de una persona que monopolizó el cargo de forma importante. Otro, por ejemplo, que presume, el de la última fila, que es de ser el primer magistrado máximo de su ciudad, el dumbiro primus de la familia Pompeya. El primero que en mi familia ha alcanzado este honor. Y lo conmemora con una inscripción. Y luego tenemos algunos que van unidos a la mala suerte, que es el de la fotografía que dice arriba. Este porquiusilo que dice que era dumbir designado. Es decir, había pasado las elecciones, había hecho la campaña, había salido elegido y antes de tomar posesión se muere. Es decir, realmente hay una casuística muy variada alrededor de estos magistrados, pero los conocemos muy bien. Tenemos muchísimos en la península ibérica, hay centenares de ellos y este paisaje urbano lo conocemos muy bien. Toda esta gente que ocupa cargos municipales, que dirigen la vida de las ciudades, estamos hablando de un horizonte urbano similar al de Complutum, esta gente en una pirámide social teórica, como la elaborada por el profesor Alfelli, están en esa franja que les he marcado con la línea roja. Están en un extremo en el que ya están por encima, muy por encima de una gran cantidad de la población, pero todavía tienen unos cuantos escalones por delante. Esta gente tiene una posibilidad, y lo vamos a ver después, tiene la posibilidad de llegar incluso al punto más alto de la pirámide, y el punto más alto de la pirámide es el emperador romano. Pero no pasa nada por salir de un paisaje urbano, porque estas gentes, que son miembros de las élites locales, van a tener capacidad inversora en su ciudad, van a ser capaces de hacer obras en mecenazgo, nos van a invitar a comer de vez en cuando, nos van a reconstruir el teatro que se nos ha estropeado, la noche antes de las elecciones nos van a invitar a cenar también, pero recuerden que la ley prohibía, la ley permite dar cenas la noche antes de las elecciones, pero prohíbe las copitas, es decir, está autorizado en la legislación romana expresamente dar cenas la noche antes de las elecciones, pero se prohíbe dar bebidas que puedan turbar el juicio de los votantes, es decir, que evidentemente refiriéndose a las bebidas espirituosas directamente. Bueno, esta gente se ha hecho gente simpática a nuestros ojos, tienen capacidad para invertir, son gente que pertenece a la élite local, se presentan como candidatos, llegan a las elecciones anuales y nosotros les elegimos y pasan a ser magistrados urbanos porque vemos en ello gente que efectivamente responde a nuestras expectativas y efectivamente desde ahí les acabamos de poner en un trampolín, en el momento en que les convertimos en magistrados locales, le ponemos en un trampolín que les va a permitir subir por la pirámide social tanto como ellos quieran, porque a partir del desempeño de los cargos públicos va a ser ya una responsabilidad suya incrementar progresivamente su capacidad, sus poderes, etcétera, y ascender socialmente de una forma evidente. Tácito, un gran historiador de comienzos del siglo II en Roma, escribió una frase que tomamos siempre como la imotip para todo lo que les estoy contando relativa a la llegada al trono del emperador Galva. Galva es un senador, un senador que está en la península ibérica del año 68 después de Cristo, que no pertenece a ninguna familia imperial, es un senador al que se le ha dado una responsabilidad administrativa sobre el territorio y en un momento determinado se le tienta con la posibilidad de cargarse a Nerón y tomar el trono de Roma y opta por decir que sí y acaba siendo emperador de Roma, pocos meses, le asesinan cuatro meses después pero durante cuatro meses se convierte en emperador de Roma y dice Tácito, el final de Nerón, al tiempo que había resultado grato en medio de la primera reacción de Alegría, también había suscitado emociones diversas y no solo en la urbe, en Roma, entre los senadores, el pueblo o la guarnición urbana, sino también entre todas las demás legiones y generales, al haberse divulgado un secreto del imperio, el de que se podía designar a un príncipe en un lugar que no fuera Roma. Eso dice Tácito. Galba, desde la península ibérica, se convierte en emperador de Roma sin pertenecer a una familia imperial, sin el apoyo del Senado, sin la capacidad política de un respaldo importante de senadores en Italia para hacerlo. Decide tomar la iniciativa, va recopilando apoyos y de repente un senador que aparece de la península ibérica, pum, se convierte en emperador de Roma. Ahora, esta situación sirvió para que se animaran en la carrera política muchos miembros de las élites locales que de repente pensaron, caramba, este señor ha llegado al trono de Roma, yo también puedo, dígame usted qué es lo que hay que hacer. No, pues usted tiene que ser senador. Bueno, pues vamos, primero pasito a pasito, ahora voy a ser senador. Después usted tiene que tener apoyos, pues vamos a hacerlo. Y algunos lo consiguieron. Y si no lo consiguieron en primera persona, consiguieron que lo fueran sus familiares. Ahí tienen a Trajano, ahí tienen a Adriano, ahí tienen a Teodosio, es decir, son gente que colocaron a miembros de sus familias en la cúpula del imperio saliendo de ambientes locales o de ambientes provinciales. Esta gente además tiene un reconocimiento, estos personajes que gobiernan las ciudades tienen mucha ambición, tienen perfiles políticos a veces muy agresivos, tienen una capacidad de ser honrados en vida, pero también incluso en el mundo de los muertos, tenemos ahí una lápida funeraria muy bonita de Mérida, en el mundo de los muertos se les sigue reconociendo todavía como grandes personajes que han tenido un protagonismo extraordinario en la vida social. Pero en esa carrera de honores, los primeros que hacían trampa son los emperadores. Y les voy a enseñar un ejemplo paradigmático que van a ver enseguida cómo se descubre. En el año 79 d.C. se muere el emperador Vespasiano y se muere cuando está a punto de inaugurar un edificio que todos ustedes conocen, que es el Coliseo de la Ciudad de Roma. Coliseo de la Ciudad de Roma, una obra que ha durado un montón de años, está a punto de inaugurarse cuando Vespasiano fallece y no puede llegar a cabo la obra. Vespasiano había dejado preparada para la inauguración de ese edificio, había puesto en el dintel de la puerta de entrada una inscripción que decía que el emperador Vespasiano, con los beneficios de la guerra en Oriente y tal, había mandado construir ese anfiteatro, un nobum, ese anfiteatro, que es lo que nosotros conocemos como el Coliseo. Pero este aquí que Vespasiano se muere y llega su hijo Tito al gobierno. Su hijo Tito dice, y a mi padre que le viene ahora ni que le va, que yo inaugure un monumento con su honor y con su título. Realmente, él ya no lo puede aprovechar, yo sí que lo puedo aprovechar. Y fíjense lo que hace en el pequeño detalle. Y en la primera línea, la cuarta letra, en la primera línea de la cuarta letra, es una T. Lo ven ustedes que en la segunda inscripción de abajo, ahí aparece una T. Esa T es un postizo puesto por Tito para apropiarse a la obra de su padre. Se llamaban igual, se llamaban los dos Vespasiano. Pues en lugar de poner Imperator César Vespasiano, dice Imperator Tito César Vespasiano. Es decir, soy yo el que está inaugurando el anfiteatro. Mi padre, ¿verdad? El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Es decir, a mi padre ya esto no le beneficia para nada. Es decir, estas trampas son corrientes en las sociedades de esta época y la lucha por el poder es una lucha encarnizada. Pero con un inconveniente, y es que no hay televisión, no hay radio, no hay periódicos y hay que hacer propaganda electoral. ¿Cómo hacemos propaganda electoral? Pues la única solución que tenemos es hacer estatuas, hacer estatuas, y colocar pedestales diciendo quiénes somos, nuestra carrera, los cargos que hemos desempeñado, y lo eficaces que vamos a hacer en caso de ser elegidos. Con lo cual, las ciudades se empiezan a llenar de estas estatuas sobre pedestales que van poblando físicamente todos los espacios de las ciudades, de todo el Imperio Romano y no solo de la Península Ibérica, como un sistema muy arcaico de publicidad electoral. Pero es en realidad lo que estamos viendo, la primera publicidad electoral. Como verán, es mucho más sencillo pegar un cartel. Es decir, es bastante más fácil que andar con estas complicaciones, porque hay que andar construyendo estas estatuas, etc. El fenómeno se llega a convertir tan general que Plinio, un historiador casi contemporáneo de Vespasiano, dice las estatuas comenzaron a ser el ornamento de todas las ciudades para perpetuar el recuerdo de los hombres, y los honores de cada individuo fueron escritos en pedestales para que pudieran ser leídos para siempre. Es decir, una publicidad electoral, pero una publicidad que viene a quedarse, una publicidad que no se retira cuando pasan las elecciones. Con lo cual, físicamente, las ciudades empiezan a saturarse, empiezan a saturarse de pedestales. Y tenemos evidencia, en una ciudad del norte de África, en la ciudad de Constantina, en Antigua Quirta, tenemos evidencia que en mediados del siglo II el problema ha sido tan grave que en un foro de la ciudad, que es decir, el foro de Constantina es como el doble que está a sala aproximadamente, se quejan los habitantes de la ciudad y que ya no se puede pasar. Que ya no se puede pasar. Es que cruzar de un lado a otro es imposible, porque aquello es un almacén de estatuas, un almacén de estatuas sobre pedestal y que físicamente ya no se puede circular. De tal forma que el gobernador provincial autoriza que todas aquellas estatuas salgan de allí y que se retire todo ese material sobrante porque el foro tiene que recuperar otra vez el aspecto que tenía, la plaza de la ciudad tiene que recuperar el aspecto que tenía y ser otra vez un lugar de circulación. Pero, además, estos foros plagados de estatuas sobre pedestales se prestaban a todo tipo de barrabasadas, por una razón que verán ahora enseguida. Y es que las estatuas, paso enseguida, lo van a ver ustedes, cuando vamos a los museos, alguna vez les agradezco la atención que de repente uno ve una galería solo de cabezas o ve una vez una galería solo de estatuas y no están con las cabezas. Nunca vemos las estatuas con sus cabezas. ¿Por qué? Porque las estatuas y las cabezas se fabrican por separado. De tal manera que el comerciante que fabrica esculturas para hombres o para mujeres en un momento determinado tiene siete modelos. Con toga, con la toga por aquí, con la toga por acá, con la toga por allá o vestido de sacerdote. Y llega usted y dice «Buenas, quería encargarme una estatua para mi primo y tal, edad, sexo, no sé qué tal y cual, tal». Y entonces se le talla una cabeza apropiada y se coloca encima del modelo que uno quiere. Con lo cual, realmente lo único que se hace específicamente para la persona a la que se va a homenajear en su momento es la cabeza. El cuerpo es el mismo para todos. ¿Pero qué significa eso? Significa que las estatuas se preparan con una oquedad, que la ven ustedes ahí un huequecito en la parte de arriba, y las cabezas se preparan con un saliente en la parte de abajo que enchufa perfectamente en esa oquedad. De tal manera que, como eso no se llega a pegar bien, porque se pega simplemente con yeso, una noche de borrachera puede dar lugar, y no les hablo de broma porque se produjeron casos, puede dar lugar a que alguien pasando por el foro decida que la cabeza de una mujer pasa a la estatua de un hombre y viceversa. O que de repente convierten a la hija de un emperador en monarca y el monarca pasa a ser un liberto. ¿Cómo ocurre de hecho? En época de Tiberio lo tenemos contado por su betonio, tenemos contado que en la ciudad de Roma por la noche se producían con mucha frecuencia estos robos de cabezas y estos cambios de cabezas, y que en alguna ocasión, dice, añadí a Ispón, estoy leyendo abajo en la tarjeta blanca, que una estatua de Marcelo estaba colocada más alta que la de los Césares, es decir, la habían cambiado, y que otra efigie, tras quitarle la cabeza de Augusto, le habían puesto la de Tiberio, es decir, que se estaban produciendo cambios de todas partes. No se extrañen de ello. Roma, la ciudad de Roma y las ciudades de la Hispania romana eran ciudades de mucha vida nocturna. Tenemos siempre la idea de que el mundo antiguo era un mundo que por la noche se apagaba, no había luz eléctrica, que todo venía a la oscuridad. Eran ciudades de mucha vida. Valerio Máximo, un famoso historiador romano, cuenta que un magistrado de la ciudad de Roma, magistrado de la ciudad de Roma, no una persona sin cargo, una persona con cargo, no renunció nunca al privilegio de volver a su casa acompañado de los flautistas y trompetistas que le precedían cuando desfilaba por las calles de la ciudad y que tenía costumbres de quedarse a estas horas de la madrugada bebiendo en todas las tabernas de Roma. Con lo cual, a las tres de la mañana, a las cuatro de la madrugada, él cruzaba Roma con los trompetistas y los flautistas sabiendo exactamente que aquel magistrado romano venía de tomar copas en una vida nocturna de unas ciudades que era habitual. Estatuas que cambiaban. Pero nosotros tenemos algo muy parecido. Nosotros tenemos algo muy parecido. Si yo les digo que eso es exactamente lo mismo que les acabo de enseñar, me van a decir que me he vuelto loco, pero no me he vuelto loco. Eso es exactamente lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo que esto. La única diferencia es que solo es un spray en una ciudad y un pueblo de Barcelona que fotografié hace muchos años, ¿verdad? Es decir, estamos viendo procedimientos de lo que llamamos la construcción epigráfica de la identidad. Es decir, el intento de hacernos simpáticos o de hacer que otros sean simpáticos en nuestro entorno mediante estatuas, mediante inscripciones, mediante todo tipo de manifestaciones que incluyen el hacer una pintada callejera en honor del Farid que en paz descanse. Todo este procedimiento, todo este procedimiento de creación de ciudades del que les estoy hablando, cuesta mucho dinero. La multiplicación de las ciudades cuesta mucho dinero, hay que aumentar la administración, pero lo que hay que ver es cómo se paga eso. Roma crea ciudades en ese tejido urbano del que les estaba hablando. Roma crea muchas ciudades, pero desde luego no está dispuesta a pagar lo que significa desarrollar tantas ciudades. Simplemente dice, usted a partir de ahora puede elegir magistrados, usted a partir de ahora va a ser una ciudad independiente, va a tener capacidad para elegir sus propios cargos, etcétera, pero naturalmente no lo vamos a pagar desde Roma. Ustedes, que son la élite local, que quieren ser magistrados, que quieren tener cargos municipales, que quieren aspirar a ser cargos de responsabilidad, son los que tienen que pagar. Y nos encontramos con casos como el de Cartagena. Eso que están viendo es una visión ideal de la ciudad de Cartagena, de la ciudad antigua de Cartagonova, según las excavaciones actuales, con el criterio de las excavaciones actuales. La línea roja representa la muralla. ¿Se ve la línea roja, verdad? Sí, representa la muralla. Y las líneas amarillas representan los tramos en que las diferentes familias de la ciudad se repartieron el trabajo para financiarlo. Es decir, somos una ciudad independiente, somos una colonia independiente, tenemos que dotarnos de muralla. Roma no nos la paga. Tenemos que tener la capacidad financiera para construir esto. Pues aquí hay que aflojar el bolsillo a Tocateja y nos tenemos que repartir la inversión. De tal manera que tenemos en el Museo de Cartagena varias, les he puesto ahí sola y tres, hay bastantes más, tenemos varias inscripciones que indican la longitud exacta en pies romanos que se atribuyó a cada familia a la hora de financiar esa muralla. De tal manera que en un momento determinado se convirtió en una actividad colectiva. Una actividad colectiva y muchas familias asumieron el coste de construir esta muralla. Y en ciudades portuarias, además, el problema es mucho más grave. Fíjense, por ejemplo, en esa imagen ideal del puerto de Puteole a mano derecha de la pantalla. Si se fijan, estamos viendo un pantalán del puerto sostenido sobre columnas, pero esas columnas, hoy en día, los ingenieros de canales y puertos saben cómo cimentarlas y saben cómo meter hormigón a 40 metros de profundidad y crear un pilón para sostener un dique de un puerto. Pero estamos hablando de época romana, donde no hay buzos y todavía no hay técnicas de cimentación ni de secado de hormigones, fraguado de hormigones a esas profundidades. Hay que construir una zapata a 20 metros de profundidad para crear un pantalán de atraque de un barco grande, porque un barquito pequeño se arrima a la costa y se acaba el problema. Pero los grandes barcos que transportaban todas las ánforas a Roma y los grandes contenedores de cereal, etc., ¿dónde atracaban? Atracaban en diques externos que había que construir. Es decir, empresas carísimas. Con lo cual, no hay que extrañarse de que tengamos también en algunas ciudades costeras la evidencia física de la construcción de pilas. En la tercera línea ven la palabra cemento. La palabra cemento es una palabra latina. Pilas y cimientos de cemento que se confobularon para construir entre varias familias también que se organizaron porque la ciudad... Estamos también en Cartagena, en este caso. La ciudad tenía que tener un puerto y alguien tenía que pagar esa obra si Roma no la iba a construir porque, si no, la vida económica de la ciudad iba a hacer aguas inmediatamente después de arrancar. De la misma manera que las ciudades tienen que dotarse de edificios públicos. Una ciudad tiene que tener templos. Una ciudad romana tiene que tener templos. No vamos a tener una ciudad romana y nos olvidamos de que hay un culto de Júpiter, de Marte, etc. Hay que construir templos en honor de estas divinidades y tenemos que crear unas termas y necesitamos construir un teatro, necesitamos construir un anfiteatro. Todo eso, fíjense en este dintel de templo tan bonito, está en el Museo Arqueológico Nacional, lo pueden ver ustedes en una de las salas, en los patios principales, es una pieza de más de tres metros de longitud, una pieza extraordinaria, que es el dintel de acceso también de uno de estos templos. Todo esto indica que las ciudades están invirtiendo físicamente en dotarse de una estructura urbana y de crear una infraestructura urbana que Roma no va a crear. Roma simplemente les ha dicho a partir de esta mañana ustedes son la República Complutensis. ¡Oye, qué bien, estupendo! ¡Qué alegría nos da usted! Y dice, pónganse ustedes de acuerdo a ver quién lo va a pagar. Es decir, que esta es la letra pequeña que viene después, y la letra pequeña entra en todas estas inscripciones. De tal manera que hay que construir edificios y hay que construir espacios públicos, pero, hombre, ya que los construimos, vamos a aprovecharlos, vamos a aprovecharlos para que nos sirvan para algo. Oye, estoy haciendo una inversión en mi ciudad, no vaya a ser que encima mis conciudadanos no se den cuenta de lo que estoy haciendo. Fíjense en esa pieza que tenemos delante que es un libro abierto. Eso es una mesa de mercado. Una mesa de mercado. En la parte superior conserva todavía los golpes del hacha de partir la carne. Es decir, todavía es una mesa en la que hay huellas físicas del uso de herramientas metálicas de un carnicero que está al otro lado de esa mesa despachando carne. Pero en un momento determinado la mesa, a fuerza de usarla y a fuerza de darle golpe y tal, acaba teniendo grietas, la mesa se rompe. Y hay que poner una mesa nueva que ahí es donde llega un candidato a ocupar la máxima magistratura, a ocupar la alcaldía de la ciudad y dice no hay problema, yo pago la mesa, yo pago la mesa. Pero delante de la mesa, en el frontal que ven mis clientes cuando se acercan a comprar, usted escribe que esta mesa la he pagado yo en nombre mío en el de mi hijo y tal y que somos los mejores, etcétera, etcétera. De tal manera que automáticamente yo ya no necesito ponerme la estatua en el foro, porque la estatua en el foro lo va a ver aquel que pase por allí, pero todo el mundo viene a comprar al mercado, todo el mundo en algún momento tiene que acabar pasando por la carnicería, con lo cual acabo de colocar un cartel electoral así de grande de tres metros de anchura que lo van a ver todos los que se acerquen a comprar al mercado. Esto es publicidad electoral también en las ciudades y es una forma de compaginar esa necesidad de que los candidatos electorales paguen obras públicas con la necesidad de dotar a la ciudad de esta misma infraestructura. Todo en un momento determinado llega al equilibrio mediante estas fórmulas de utilizar los monumentos públicos como espacios electorales. Quitado algunos, exceptuados algunos, cuya riqueza debía ser de un calibre tan fabuloso como el de este personaje de la ciudad de Edenia, de Dianium, que pagó un acueducto para traer el agua a la ciudad y le dedicaron un pedestal de estatua y dice ese pedestal porque con grandes gastos para fulanito no conocemos su nombre porque con grandes gastos ha traído a la ciudad las aguas potables por lugares difíciles y ha provisto de grano a sus conciudadanos en un año de gran carestía hecho por decreto de los deucuriones de los dianeses. Es decir, se le ha levantado un pedestal con estatua en agradecimiento por una obra pública, un pedestal que se va a quedar ahí per século a século horón, un pedestal porque ha pagado físicamente el acueducto y además ha suministrado el grano en un año en que hacía falta. Pero por esa misma cadena imaginen ustedes todos los monumentos esto es el teatro de Segobriga imaginen ustedes por esa cadena todos los monumentos teatros, anfiteatros, termas, etcétera todo, absolutamente todo se financia con iniciativas privadas de personas que están interesadas en alcanzar una cierta notoriedad en el ámbito urbano. El anfiteatro de Tarragona un anfiteatro de los grandes que tiene más una gran inscripción construido a principios del siglo III una gran inscripción alrededor que es la inscripción más larga del Imperio Romano también es una financiación privada. Todas estas obras son capitales privados que están detrás de toda la arquitectura pública detrás de todas las obras que vemos cuando visitamos las ciudades. Cuando vayan de visita a un centro antiguo unas ruinas antiguas y tal imaginen que detrás de todo eso no hay nunca fondos públicos sino que detrás de todo eso hay siempre fondos de gente que en un momento determinado tuvo un interés político y decir como ustedes y como yo seguramente yo no puedo construir el anfiteatro de Tarragona pero gente que en un momento determinado tenía capacidad para llevar a cabo estas grandes obras públicas y que lo hizo. Para que los votantes sean felices a ver cómo se lo explico para que los votantes sean felices para que los votantes vivan en una ciudad de armonía en la que por la mañana se puedan levantar sin demasiado sufrimiento hacer sus negocios tengan algo a la hora de comer a la hora de a mediodía tengan algo de comer en el plato se puedan permitir pisar unas termas por la tarde y de paso ver alguna representación en el teatro todo esto de forma gratuita las ciudades tienen que proporcionar opción los gestores esto que hablamos hoy de la transferencia esto es un juguete comparado con lo que se hace en época romana en las ciudades de época romana los magistrados no solo tienen que gobernar la ciudad sino pensar siempre que sus conciudadanos tienen que ser felices el ciudadano feliz es un ciudadano que vota feliz y es un ciudadano que vota a aquel Dunviro o aquel Edil que le acaba de crear de traer una compañía teatral que viene del otro lado que le acaba de dar un espectáculo de circo o un espectáculo de anfiteatro etcétera de tal manera que las ciudades son espacios felices no quiere decir que en las ciudades no haya miseria en las ciudades del mundo antiguo hay mucha miseria pero tengan en cuenta que por la tarde cuando se entra al teatro o cuando se entra al anfiteatro da lo mismo el nivel de rentas da lo mismo la condición social todo el mundo tiene acceso la única diferencia es que te vas a sentar más cerca o más lejos del escenario exclusivamente y en un momento determinado si eres un esclavo que andas todo el día intentando conseguir algo para llevarte a la boca te van a dar la fila de arriba del todo pero te vas a sentar no vas a ver a los magistrados que están allá abajo en el fondo de la platea cerca del escenario pero te vas a sentar la ciudad la ciudad es una ciudad de gente que tiene cubierto su tiempo de ocio que tiene cubierto su tiempo de ocio y en consecuencia hay que organizar si no todos los días con demasiada frecuencia actividades lúdicas para toda la población juegos circenses juegos escénicos en los teatros gladiatorios hay que traer de vez en cuando a dos personajes que se zurren allí físicamente y que lleguen a una victoria en un momento determinado aunque quítense la idea de la cabeza de estos gladiadores sangrando que aparecen en todas las películas y en todas las escenas de televisión los gladiadores normalmente escenifican un combate y efectivamente que les voy a enseñar después alguna imagen de mosaicos llega a haber un derrotado y llega a haber un vencedor pero ojo si usted contrata a unos gladiadores a una compañía de gladiadores para que vengan a su ciudad a dar un espectáculo con derramamiento de sangre prepare la bolsa porque eso ha puesto un montón de dinero es decir los espectáculos gladiatorios son espectáculos teatrales teatrales donde efectivamente hay mucha violencia física tal y cual pero no producen resultado de muerte de hecho son compañías de profesionales compañías de profesionales que viajan por todo el imperio si cada vez que un empresario de gladiadores fuera a una ciudad fuera perdiendo algunos de sus gladiadores es que tendría que reponer a la tropa cada 15 días son empresarios que mueven a su gente por todas las ciudades y en consecuencia vamos a ver luego algún ejemplo son combates gladiatorios con gran aparato con una teatralidad muy importante no sé si en los de estos días aquí en Alcalá hay combates de gladiadores o algo así supongo que se van todos vivos también después o sea que exactamente igual exactamente igual que en época romana o sea que en esto tampoco hemos cambiado seguimos haciendo exactamente exactamente lo mismo por supuesto hay naumaquías es decir combates acuáticos también hay pugilato las naumaquías son inundaciones masivas de un coliseo de un espacio cerrado donde se enfrentan varios barcos reproduciendo combates navales históricos se cuenta en las fuentes antiguas se cuenta que en algún momento en tiempos de Calígula o en tiempos de Caracala se reproducían batallas navales famosas en las que habían vencido los romanos y que de repente la batalla por un error de los pilotos de los barcos la escuadra vencedora en lugar de ser la romana era la cartaginesa con lo cual se producía un desquizamiento histórico y efectivamente todos esos se iban directos a la esclavitud es decir que hay casos contados por las fuentes de represalias importantes a los actores que se equivocan a la hora de producir un determinado desenlace de una batalla naval en un escenario de estos boceo el pugilato es algo que también está muy extendido de tal manera que tenemos muchísimas representaciones de estas actividades lúdicas en las ciudades por todas partes son muy corrientes estos mosaicos que llamamos de tema circense carreras de circo habrán visto todos la película Benur donde corren un montón de cuadrigas quítenme de esas cuadrigas todas y dejen solo cuatro en las carreras de cuadrigas compiten cuatro cuadrigas cuatro cuadrigas ¿por qué? porque en las carreras de época romana cada cuadriga representa un color no hay equipos como ahora no tenemos un Barcelona un Real Madrid un Atleti etcétera y tal sino que tenemos facciones gente que representa al equipo azul al equipo rojo al blanco al verde tal de forma que en la ciudad en un momento determinado se dice ha vencido el color blanco ¿quién ha ganado la carrera esta tarde? los rojos y tal y había cuadrigas que porque eran famosas y corrían en muchas ciudades y eran muy conocidas corrían siempre con el mismo color colores que se ven muy bien además en las representaciones de los mosaicos siempre se representa fíjense a la derecha en la parte inferior de la fotografía hay un señor levantando las manos al borozado que es el que está dando la entrada en la meta al ganador que es el de la facción verde el vencedor de la carrera detrás va el de la facción blanca la llamada albata detrás va la fracción roja la rusata y fíjense que detrás en la zona en la que el mosaico está un poco deteriorado hay un caballo con las patas para arriba que evidencia que el caballo que la cuadriga ha tenido un tropezón ha tenido un accidente y está volcada y ha quedado fuera de la competición siempre todos estos mosaicos tenemos un vencedor dos que van detrás y siempre uno al que le surten todo tipo de desgracias fíjense por ejemplo como se le representa eso es una cuadriga que ha sufrido naufragium nosotros sabemos la palabra naufragio y lo asociamos exclusivamente a un naufragio de un barco la palabra naufragium en realidad en latín significa esto significa esto un accidente grave por parte de cualquier carruaje o equipamiento médico un barco que se hunde una cuadriga que vuelca cualquier cosa es un naufragium un edificio que se hunde son todo en este caso un naufragium de la facción roja que ha quedado completamente completamente en el suelo con el conductor el tal Dimenius que aparece ahí escrito en la pantalla en medio de la pantalla con las divinidades representadas en los lados de la anfiteatura de la carrera y los caballos y la cuadriga patas arriba siempre hay este tipo de representaciones en todas las ciudades porque es corriente en las ciudades en las que hay un circo hacer esto y piensen que no necesitamos un gran circo aquí en Alcalá no tenemos el circo todavía pero es que tampoco nos hace falta un circo con sus gradas y con toda su historia muchos de estos circos y lo sabemos de sobra por la arqueología muchos de estos circos eran sencillas construcciones de madera incluso a veces móviles es decir solo necesitamos una pista de 300 metros con un espacio central alrededor del cual dan las vueltas los caballos y unas pantas gradas como una plaza de toros desmontable que se quita y se pone y asunto solucionado es decir llegan equipos profesionales que son estos grupos de 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 jinetes con y de aurigas con sus con sus cuadrigas montan el tinglao hacen la representación y después se desmonta y se van a la ciudad vecina con lo cual no tenemos necesidad físicamente de imaginar este tipo de grandes edificios nada más que en lugares en ciudades muy grandes donde había una actividad permanente que era casi diaria a veces de este tipo de cosas esos caballos que ganaban las carreras bueno la locura con ellos muchos de ellos representados en mosaicos con sus nombres caballos que valían una fortuna caballos cuyos propietarios los inmortalizaban a veces los inmortalizaban en mosaicos con representaciones en mosaicos con sus nombres para indicar que aquellos habían sido caballos bueno épicos que habían ganado todas las batallas habidas y por haber y por supuesto los aurigas ojo esto es un gremio aparte los aurigas eran como los grandes futbolistas hoy en día una auriga llegaba a ser un personaje famoso hay aurigas que merecieron sepelios equiparables a los de un senador gente que tenía un predicamento tan importante entre la preve como el que tenemos en la pantalla este es una auriga de tarragona esa inscripción no se encuentra en España salió de aquí en el siglo a finales del siglo XVIII está en el condado de Kent en Inglaterra pero la inscripción que aparece en la parte de abajo y que está protegida por ese techadito en una propiedad privada en el condado de Kent habla de un tal Fusco dice a los dioses manes dice a Fusco de la facción veneta es decir corría con el color azul siempre nosotros sus incondicionales admiradores y buenos amigos hemos costeado y dedicado este ara para que todos tengan noticia de nuestro recuerdo y de nuestra prueba de cariño intachable es tu fama ya que mereciste la gloria en las carreras con muchos te enfrentaste más aunque menesteroso a ninguno temiste soportaste la envidia siempre en silencio y con fortaleza viviste con dignidad y has fallecido porque ese es el destino de los mortales quien quiera que seas has de lamentar la muerte de un hombre tal detente caminante y lee con atención este epitafio si aún le recuerdas si sabes quién fue y que todos te mora la fortuna dirás con nosotros Fusco tiene una inscripción que evoca su muerte tiene una tumba esta piedra encierra sus restos bien está por tanto y tú fortuna déjale ya por un hombre bueno ayer vertimos lágrimas hoy vino y es que pedimos que descanses plácidamente no hay nadie como tú es decir esto es el epitafio de un auriga el epitafio de un señor que lleva una cuadriga parece que sea otra cosa pero es un señor que gana carreras a diario y que tiene detrás un grupo de admiradores que le han costeado todo este monumento algunos de estos aurigas además aparecen representados en mosaicos citados en inscripciones etcétera como el paulus que aparece en el mosaico de la izquierda o el marquianus que aparece en el de la derecha son ejemplos de la ciudad de Mérida aurigas famosos que alcanzaron la fama en un momento determinado también representando a sus respectivos a sus respectivos equipos y hay también en las ciudades un ámbito lúdico muy importante del que hablaba antes que son los combates de anfiteatro y esto sí que como sé que en la sala hay gente que se dedica a la recreación histórica sí que quisiera desmitificar esto porque el cine ha hecho mucho daño como decía un compañero ha hecho mucho daño y hemos creado un paisaje cultural alrededor de los combates de gladiadores de época romana que no tiene nada que ver con la realidad los gladiadores salvo circunstancias especiales son actores de teatro actores de teatro que combaten con una determinada indumentaria y protagonizan unos determinados enfrentamientos lo que no quiere decir que en algunos momentos no haya asesinatos en la arena claro que los hay en algunos momentos los emperadores contratan compañías en donde hay una pérdida de dos, tres personas cuatro personas que significan un coste adicional para lo cual se emplea normalmente efectivamente gente que por su condición social haya que quitar del medio o porque sean reos de muerte gente condenada a ser ejecutada y que en un momento determinado se le pone un disfraz de actor de gladiatoria y se le echa la arena y que sea lo que Dios quiera si sobrevivió ha sobrevivido y si no como de todas formas le íbamos a colgar pues no pasa nada es decir que hay una permisividad social con estas ejecuciones por la arena pero fíjense por ejemplo en los combates que bien están representados en esta idea de las ciudades contratando compañías de teatro este mosaico está en el Museo Arqueológico Nacional contiene dos escenas en la parte superior y en la parte inferior dos escenas de un mismo combate y fíjense si muevo yo esto a ver seguro que me siguen oyendo ¿no? un momentito no, no, no hace falta se oye bien ¿no? fíjense en este mosaico hay aquí un signo ahí un signo que es aproximadamente un círculo atravesado por una línea oblicua ese círculo atravesado por una línea oblicua es la abreviatura del verbo obit es decir vencido muerto que naturalmente no es muerto sino derrotado derrotado y fíjense el mosaico lo que nos dice es que en este enfrentamiento entre dos entre dos gladiadores Astianas contra Calendio Calendio aparece derrotado en la imagen de abajo en la imagen de abajo el tal Calendio aparece luchando con su tridente es un retiario le acaba de echar la red al de enfrente ven que el de enfrente aquí a la izquierda tiene la red que le cubre completamente no es que sea su atributo es que el retiario que es el de la derecha le acaba de lanzar la red y ya lo tiene así y le está atacando con el tridente le está atacando con el tridente y en la escena de arriba se han dado la vuelta a las cosas se han dado la vuelta a las cosas de tal forma el de la izquierda que estaba a pesar de todo con la red por encima y que parecía que iba a ser el derrotado ha sacado la espada y ha conseguido llevar al suelo al retiario que aparece únicamente con su puñal así tirado en el suelo en actitud ya de derrota y nos dice la inscripción Calendio derrotado Calendio muerto estas representaciones son representaciones de lo que está pasando en la vida diaria de la gente estos mosaicos adornaban casas adornaban ámbitos públicos adornaban también los propios edificios de espectáculos para que la gente viera una recreación de cómo era la vida en estos espacios que naturalmente ya digo con frecuencia solo producían una derrota escénica una derrota escénica o fíjense por ejemplo en este combate también de otro mosaico del Museo Arqueológico Nacional abajo la escena inicial y arriba el final abajo dos mil millones los mil millones son los gladiadores que combaten con escudos y con una espada pero que se llaman así porque llevan las bandas en las piernas las fascias que les protegen las piernas fíjense que las piernas de la rodilla para abajo van envueltas completamente en una banda que suele ser un tejido muy grande con un refuerzo metálico para evitar que la espada del contrincante den la pierna y se produzca la derrota inmediata estos mil millones luchan completamente recubierto con todo el cuerpo recubierto con escudos etcétera es un combate de fuerza y en la escena de arriba fíjense que arriba a la derecha volvemos a encontrar lo mismo arriba a la derecha del todo dice maternus y otro circulito cruzado por una barra maternus derrotado es decir uno de ellos está en el suelo mientras que el otro está en pie y los respectivos entrenadores los empresarios de cada uno de ellos están ambos lados presenciando el combate es decir hay una vida lúdica en las ciudades una vida lúdica muy importante en las ciudades que va en paralelo con una vida lúdica también tremenda tremenda de la que los excavadores de esta ciudad conocen muchas evidencias que son los juegos domésticos quiero decir que si hay algo que aparece en las excavaciones son dados parece que esta gente tenía una actividad diaria en casa hay dados hay fichas tenemos todo tipo de fichas tenemos un juego de fichas de marfil estos juegos de fichas de marfil como que aparece aquí abajo a la izquierda de la imagen con el que aparece esto son unos juegos de fichas de marfil que tienen una numeración del 1 al 20 no sabemos exactamente exactamente para qué sirve no sabemos cómo se juega pero en el anverso de todas las piezas hay un insulto y en la parte del reverso hay un numeral con lo cual es algún juego relacionado con que se juega con dados y que en un momento determinado convierte a uno en el tipo al que señalan todos eres un tal eres un cual etcétera porque te ha salido la pieza que ninguno queríamos que saliera hay juegos de todo tipo tenemos cubiletes tenemos fichas grandes pequeñas de todos los materiales hay una vida lúdica muy importante las ciudades son espacios armónicos desde el punto de vista económico armónicos desde el punto de vista jurídico armónicos también desde el punto de vista lúdico son espacios en los que seguramente la miseria las dificultades del día a día son muy superiores a las que nosotros podemos ver hoy en día o imaginar incluso hoy en día pero donde en principio hay una organización llena de estructura que las hace diferenciarse claramente de las ciudades que vemos en las películas cuando vemos nosotros ciudades antiguas en películas y a mí el cine en esto siempre me trae imágenes que creo que en la explicación que yo les tengo que dar a ustedes y en las que damos a los alumnos hay que deportar el cine a veces nos trae imágenes de ciudades en las que da la impresión de que estamos ante el far west es decir ciudades en las que uno entra a una localidad embarrada ciudades del mundo antiguo llenas de charcos de miseria de casas que se están hundiendo etcétera en las ciudades hay políticos hay gobernantes hay gente que se ocupa de que las alcantarillas estén limpias de que las aguas residuales circulen de que las fuentes tengan agua de que los mercados estén abastecidos de que las casas tengan una infraestructura doméstica razonable de que la gente tenga un foro en el que comerciar y en el que hablar que tenga un teatro un anfiteatro unas termas en las que hablar y en las que departir con los colegas etcétera son espacios mucho más armónicos mucho más armónicos y menos desagradables de los que nos han llegado a través del cine en todo caso y para concluir imagínense una península ibérica como esa que tenemos desde la estación espacial ¿verdad? la imagen que ven los astronautas de la estación espacial de la península ibérica esta es una de las tantas imágenes que usamos por cortesía de la NASA para el ámbito académico son espacios en los que aparentemente no hay una vida urbana pero nos pasa lo mismo que a los astronautas de la estación espacial lo estamos viendo demasiado arriba estamos viéndolo a demasiada distancia y nos parece que efectivamente la península ibérica es un espacio vacío pero sin embargo cuando en época romana aproximamos la lupa lo que tenemos es una península ibérica absolutamente llena de ciudades y conocemos unas cuantas hay una estimación de comienzos del siglo XX que dice que llegaremos a conocer 500 ciudades en la península ibérica y no es raro no es raro porque cada año aparece alguna nueva esas son las que en estos momentos podemos poner sobre el papel pero es una imagen de una Hispania plenamente urbanizada en la que en cada uno de estos núcleos que están viendo se está reproduciendo el modelo de vida del que yo les estaba hablando es decir un espacio que naturalmente no fue solo una contribución de Roma la península ibérica tenía ya un cierto desarrollo urbano antes de que llegaran los romanos pero desde luego hay con seguridad un antes y un después de la presencia de Roma en la península ibérica muchas gracias bueno muy bien muchísimas gracias yo creo que ha sido una visita estupenda a lo que es el ámbito urbano de Hispania de la Hispania romana deteniéndose en detalles no de presentismo sino de ver cómo se vivía en una ciudad como la de Complutum que tendremos ocasión en los próximos días de bueno pues de imaginarnos con estos grupos de recreación histórica que me consta que están continuamente leyendo documentación lo sé porque lo hemos hablado documentación directa ¿Tiene alguien alguna pregunta alguna curiosidad alguna cuestión? No, no, no pero mira yo sí que tengo una claro aquí siempre se ha hablado ¿verdad? Sebas de dónde está el circo dónde está el teatro etcétera me parece muy interesante esta reflexión conocida pero que generalmente no se dice es decir que no por no tener no por no haber encontrado un teatro o por haber encontrado un anfiteatro o es una ciudad de segunda o no ¿verdad? Pon el verde no tiene nada que ver porque por ejemplo la construcción de un anfiteatro implica un desarrollo importante de ingeniería y una ciudad en llano no tiene por qué dotarse de una infraestructura de ese tamaño para tener una representación teatral para tener una representación teatral ¿cuántos espectadores podemos meter en una representación teatral? 500, 600, 800 personajes para eso solo necesitamos unas cuantas gradas de madera en cualquier plaza de toros de estas que se montan en verano en las fiestas de los pueblos entran varios centenares de personas y quiero recordar que por ejemplo una ciudad tan importante como Pompeya Pompeya tuvo un teatro de madera antes de tener el teatro definitivo de piedra y Toledo por ejemplo que tiene circo de piedra que dan los restos del circo a la entrada de la ciudad como ustedes saben Toledo tuvo un circo también de madera previamente es decir que las ciudades tienen la infraestructura que pueden pagar las ciudades que pueden pagar la infraestructura que pueden pagar sus élites y la infraestructura que necesitan realmente lo único que hace falta es que la gente pueda asistir a representaciones y no necesitamos presumir de edificio que luego además significa un coste adicional de mantenimiento sobre esto muy importante todas las ciudades que se dotan todas las ciudades de la península ibérica que se dotan de teatros en piedra en época romana en algún momento del siglo III los han abandonado y los han abandonado porque no hay quien pague su mantenimiento porque hay que mantenerlos no hay quien pague su mantenimiento buscando soluciones inverosímiles quiero decir los colegas que excavan la ciudad de Clunia por ejemplo hace unos años ya nos enseñaron que la orquestra es decir el espacio entre el graderío y el escenario del teatro de la ciudad de Clunia se llena de tablones de madera verticales en un momento determinado para convertirlo en un espacio cerrado y se convierte en una primitiva plaza de toros y es un espacio para tener animales pensamos en toros no sabemos qué otro animal pueden entrar allí pero tienen incluso hasta argollas para atarlos allí y organizan allí una cierta una cierta juerga alrededor de los animales que les diría yo el anfiteatro el teatro por ejemplo de la ciudad de Segóbriga que hoy vemos despejado y visitamos y nos gusta tanto y tal cuando excavamos el teatro de Segóbriga entre las muchas cosas que he hecho en mi vida he excavado 25 años he dirigido a Segóbriga en el teatro de Segóbriga entre otras cosas estaba todo parcelado y eran tiendas de comerciantes aquello allí había alfarerías había talleres metalúrgicos había de todo es decir que los teatros y los grandes éxitos de espectáculos cumplieron su función pero en el siglo III ya no había quien mantuviera aquella infraestructura en cambio aquel que tuviera una pequeña instalación de madera que la siguiera utilizando año tras año la podría seguir utilizando todo el tiempo que quisiera porque el coste era realmente asumible para cualquier administración hasta esa época que te gusta tanto a ti del bajo imperio ¿no? Antiguidad tardía Antiguidad tardía Bajo imperio no Antiguidad tardía Sebastián Sí, yo en relación con eso y además tocando el tema de una ciudad como es con Plutum que tiene la particularidad de que parece una ciudad especialmente relevante en un momento de la Antiguidad tardía en los siglos III IV y V sí quería preguntarte por cómo evoluciona ese paisaje urbano o esa nube urbana a partir de un momento que es el siglo III porque claro, la cosa cambia ¿no? Sí hasta donde sabemos bueno, aquí yo creo que con Plutum también se ve hasta donde sabemos hay una reducción crítica del espacio digamos central de las ciudades en favor de un desarrollo importante de instalaciones domésticas de la periferia inmediata no necesariamente del área rural que siempre pensamos en la ruralización del Bajo Imperio imaginamos grandes villas perdidas en medio del campo las hay claro, ya todas las conocemos ¿verdad? pero yo me imagino por lo que conocemos en Complutum y lo que conocemos en otras zonas que lo que estamos viendo son grandes espacios familiares grandes viviendas familiares construidas a una distancia justa del centro urbano como para no verte constreñido en tu desarrollo por una infraestructura que ya está creada que ya está desarrollada y que tú tienes que necesitas expansionarte hacerte una vivienda holgada con jardines y con una residencia para tus libertos tus esclavos la familia etcétera pero sin alejarte demasiado del núcleo urbano porque muchas veces esta gente siguen siendo los gestores políticos de las ciudades es decir que lo que conocemos por las fuentes antiguas es que sigue habiendo magistrados en época tardo romana sigue habiendo magistrados en las ciudades y además esos magistrados en el pero es que además en la legislación antigua se dice incluso algo más grave todavía y es que los hijos de magistrados están obligados a seguir siendo magistrados porque ya nadie quiere ser magistrado diga mire usted yo ya no puedo hacer carrera política en la ciudad porque ya mi promoción hacia el rango senatorial ya no significa nada los senadores en Roma no pintamos nada y el emperador ni sabe quiénes somos ni el senador se reúne ni nada por el estilo yo no quiero ser senador pero no quiero ser magistrado cuidado cuidado su padre era magistrado ¿verdad? pues usted pasa ahora mismo a ser magistrado y no hay más que hablar porque la ley le obliga a ello pero esta gente vive en el entorno urbano vive en esas instalaciones supongo las grandes residencias extra urbanas de las ciudades donde se desarrolla un clima de riqueza que en realidad lo que estamos viendo son primitivos burgos estamos viendo yo que sé pienso algunas de las casas de Alcalá pero pienso también por ejemplo Carranque por el caso de Carranque o yo que sé Baños de la Olmeda por ejemplo lo que sea que son ya estructuras que dices caramba pues a las malas si por aquí aparecen cuatro bárbaros haciendo el bestia dentro de tres días cerramos las puertas ponemos unos arqueros en las ventanas de arriba y hasta podemos aguantar unos cuantos días porque en realidad se han convertido ya en castillos de llanura en la meseta hay castillos de llanura la provincia de Toledo está llena de castillos de llanura todavía es decir que tenemos residencias familiares que ya no son casas urbanas ya no son casas en sentido estricto de una ciudad porque son ya palacios son ya residencias más grandes vosotros habéis excavado aquí algunas pero que son espacios en donde se desarrolla una vida familiar naturalmente con unos parámetros completamente diferentes yo creo que en esa época nos tenemos que olvidar ya de los juegos de anfiteatro nos tenemos que olvidar ya de todas estas actividades lúdicas pero a cambio hay que asumir que por todo el imperio están viajando compañías que ocasionalmente distraen a esta gente mimos claro distraen a esta gente y están viajando por ejemplo gente que en un momento determinado dice soy fulanito de tal constructor de mosaicos y le puedo hacer en el pavimento de su casa la escena mitológica más famosa que usted me pida coja usted la odisea o coja la iliada y dígame que es lo que quiere representar que yo tengo aquí tres o cuatro profesionales que vienen conmigo y le hacemos una habitación de esta en tres días con una calidad de mosaico extraordinaria y tenemos unos pavimentos con representaciones mitológicas de los siglos cuarto y quinto que quitan el hipo y que no tenemos en épocas más antiguas ¿por qué? porque el dinero sigue estando ahí el dinero no ha desaparecido el dinero yo siempre a mis alumnos les digo que el dinero es como la energía que ni se crea ni se destruye sino que solo se transforma es decir que el dinero en la antigüedad no llega a desaparecer en ningún momento solo se transforma en un momento determinado y está en diferentes ámbitos y con diferentes objetivos y lo que en un momento determinado era un objetivo de conseguir que mis conciudadanos fueran felices yo les estoy creando termas teatro para que vivan en armonía con el universo y me voten el día X pues ahora directamente mire ya me trae al fresco que me voten ahora el dinero lo empleo para mi propio beneficio y me acabo de construir un palacio maravilloso bien pavimentado o se lo doy al obispo de turno y estoy en gracia con la iglesia y vivo unos pasos del centro y somos exactamente igual de felices pero utilizamos nuestra fortuna en nuestro propio beneficio yo creo que no hay que no hay otro cambio en el paisaje esta idea antiguamente se decía que las ciudades en el bajo imperio desaparecen yo no creo que lo que hay es un cambio de modelo simplemente un cambio de modelo y vemos comportamientos diferentes por parte de las élites pero es un problema de comportamientos quiero decir entre un antiguo magistrado del siglo I un curial del siglo V y un señor feudal del siglo XII no se diferencian absolutamente en nada no se diferencian absolutamente en nada la única diferencia es en el procedimiento que emplean para ejercer su poder nada más no tenemos no tenemos otro otro ámbito de diferenciar lo demás es absolutamente lo mismo absolutamente lo mismo deciden invertir no, iba a decir que deciden invertir el dinero de otra manera pero para seguir el gato pardo yo lo cambio para que todo siga igual exactamente igual según las tendencias actuales se cree que el ocaso de las ciudades hispanorumanas o del imperio es por ese motivo de que los pudientes abandonan las ciudades y como usted estaba comentando hace un momento eran los que siglos atrás siglo I siglo antes de Cristo etcétera etcétera eran los que hacían las infraestructuras el mantenimiento cuando los pudientes la nobleza los magistrados abandonan las ciudades y se hacen sus pequeños cortijos por decir de alguna manera y son cortijos o sus mansiones como Noeda en la cercana ciudad conquense todos da la sensación de que todo se viene abajo porque cuando llegan las invasiones las famosas invasiones no hay donde mantener o proteger una ciudad que no hay absolutamente nada y la gente los magistrados que se han retirado aquí por ejemplo la vía del Val pues sí pueden tener en un momento dado mil hombres o ochocientos pero claro cuando viene una tropa de cuatro mil poco puede resistir gracias vamos a ver es que su comentario tiene varias preguntas en realidad o necesita referirnos a varias cosas efectivamente hay un fin de la ciudad como la conocemos en época alto imperial de fin de la ciudad como la conocemos en los siglos primero y tercero eso es evidente ya le estaba diciendo yo antes que los teatros no se mantienen muchos de los anfiteatros son corrales de ganado en el siglo cuarto y en el siglo quinto los desagües de las alcantarillas dejan de limpiarse no entra en esos detalles pero uno de los criterios que se tiene en la arqueología para conocer el momento en que dejan de funcionar las decisiones municipales es la limpieza de las alcantarillas cuando una alcantarilla deja de limpiarse es que ya no hay magistrados responsables de ese trabajo y eso ocurre en toda la península ibérica a mediados del siglo III en el sur de Francia un poquito después es decir tenemos diferentes diferentes fechas pero efectivamente la ciudad en un momento determinado como tal deja de existir y la gente la élite que gobernaba la ciudad se traslada a unas residencias externas desde donde gestiona sus propios intereses pero lo que quisiera transmitirles es la idea de que en ningún momento la ciudad queda sin gobierno una ciudad nunca es un espacio sin gobernanza una ciudad siempre es un espacio que tiene unos responsables políticos aunque vivan a dos kilómetros es decir no puedo entrar en el detalle pero conocemos ciudades sin habitantes fíjense lo que les estoy diciendo conocemos cada vez más ciudades sin habitantes ciudades que por la noche se cierran sale todo el mundo de ellas y todo el mundo vive en la periferia que no tienen casi casco urbano y esa gente por la mañana acude a la ciudad se abren las puertas y empieza a funcionar el mercado los templos las termas etcétera y a las 8 de la tarde no hay luz eléctrica todo se apaga las velas se apagan los candelabros se apagan y cada uno vuelve a su casa son ciudades que se pueden administrar sin necesidad de residir en ellas pero cuando imaginamos las invasiones bárbaras siempre pensamos en bárbaros que se interesan por conquistar una ciudad yo ahí es donde creo que hay que disentir del modelo el objetivo de las invasiones bárbaras no es la conquista de una ciudad o de otra ciudad el motivo de las invasiones bárbaras es la conquista igual que fue el de los romanos y el de los cartagineses la conquista de un territorio que produce beneficios me da lo mismo ser el dueño de Zaragoza o de Barcelona lo que quiero es que el valle de Aragón el valle del Ebro produzca hortalizas para mí o que la meseta produzca cereales para mí y eso lo vemos muy bien en algunas operaciones como por ejemplo Barcelona Barcelona es una ciudad que cuando se producen las invasiones bárbaras y no las muy tardías las invasiones bárbaras seguramente ya las del siglo III las que conocemos ya por la crónica de los francos y alamanes hacia el 370 cuando se producen las invasiones bárbaras perdón las de los 170 cuando se producen las invasiones de francos y alamanes automáticamente desmantelan todas las necrópolis desmantelan todos los monumentos y lo primero que hacen es construir una muralla para refugiarse allí meterse allí dentro porque vienen aquellos señores pero ¿por qué? porque para conquistar la ciudad la ciudad de lesa lo mismo ellos mismos la están desmontando es decir la ciudad de Barcelona la ciudad de Barcelona romana está desmontada lo digo así con claridad desmontada para construir una muralla por sus propios habitantes lo que quiero decir que no tenían tanto interés en conservar su ciudad el problema no estaba en la ciudad el problema es que dentro de la ciudad vivía la gente que tenía el dinero y lo que hace es ponerse a salvo para intentar que los que vienen de fuera les quiten el dinero es decir no es tanto un problema de conquistar ciudad como de conquistar territorios que producen beneficio es lo que conocemos por ejemplo en la época cartaginesa o en la época romana exactamente igual al principio la época romana cuando los romanos llegan a la península ibérica ¿qué más les da Sagunto? ¿qué más les da Cádiz? ¿qué más les da Itálica? lo que quieren es que la península ibérica que es un feudo minero de primera categoría empiece a producir para ellos y en consecuencia les da lo mismo tener 5, 10 o 25 ciudades que les traigan fresco lo que quieren es que la minería que sale de esas minas vaya directamente hacia Roma por eso yo creo que hay que tratar de poner el foco cuando pensamos en invasiones hay que poner el foco en territorios pero no en cascos urbanos los cascos urbanos sobre todo nunca quedaron desgobernados esto es algo que hay que tener siempre presente la ciudad la ciudad sin responsables políticos no la imaginamos en ninguna de nuestras escenografías al menos hasta el alto medievo yo creo que por lo menos al menos hasta el alto medievo no tenemos en nuestra información de las fuentes no tenemos nada para pensar que las ciudades están sin gobierno que se gobiernan desde fuera que se gobiernan de otra manera por supuesto que se gobiernan de una manera distinta a la que yo les he explicado aquí que a lo mejor ya no tienen un sistema electoral anual como el que les he explicado por supuesto pero en lo demás las ciudades siguen administradas siempre por una serie de familias que controlan ese territorio si me permites yo quería apuntar una cosa también es que hablando de lo que ha comentado él de todos estos personajes que quieren hacer carrera política dentro de las ciudades y que hacen pues eso lo que llamamos evergetismo la rotonda de turno la fuente de turno etcétera en la antigüedad el bajo imperio yo prefiero llamarlo antigüedad tardía pero por cuestiones obrias por tardoromanidad estas mismas familias u otras que adquieren dinero que tienen posibilidades deciden invertir el dinero en otras partes muchas veces en lugar de invertirlo en las obras públicas o en las obras infraestructuras de las ciudades deciden invertirlo en las iglesias vamos a entrar en un periodo en el que ya el imperio romano pasa de pagano a cristiano y en ese periodo lo que da fama lo que da poder es ser un un benefactor de la iglesia de turno de la iglesia del mártir aquí tenemos en complutum a nuestros santos justo y pastor ¿verdad? que transforman completamente la ciudad se la traen de la zona que nosotros conocemos a la zona de los santos niños que todos conocemos y eso se produce a partir del siglo IV a partir del siglo V cuando hay gentes que permiten o que quieren invertir en el entorno de eso porque en aquellos momentos lo que da fama lo que da poder y lo que encima te ayuda a vivir el más allá es invertir en el mundo oeste de la religión de la religión cristiana y efectivamente coincido con Juan Manuel Abascal en que las ciudades no quedan sin gobierno en Oriente se ve de una forma muy clara pero también en Occidente y es que muchas veces desaparecido el poder central romano porque va a llegar un momento que los emperadores no tengan suficiente poder como para acceder a todas partes del imperio poner su fuerza en el imperio hay una persona que se erige el líder ciudadano que es el obispo el obispo es el que acaba tomando el poder del dumbir etcétera cuando imagínense que desaparece el poder romano que el poder del imperador ya no tiene fuerza para llegar a todas las partes entonces hay una persona que adquiere poder adquiere poder espiritual ascendente entre la población y en muchos de ellos son obispos Juan más recuerda que muchas veces dejamos de conocer la epigrafía dejamos de conocer nombres de ciudadanos y empezamos a conocer Sefronio y Nebridio en Segóbrida pues los obispos de Complutum etcétera etcétera es como un paso distinto eso es lo que llamamos la transición entre el mundo romano alto imperial que es el que ha contado al mundo de la edad media pues ese periodo es en el que se mantienen las ciudades Complutum sigue existiendo pero es otro ¿verdad? Segóbrida sigue existiendo pero es otra otra como Alcalá de Henares no es la misma que el Burgos de Santiuste o que la la famosa Alcalá viajera de la que hablaba Torres Balbás esa es la parte pero esa es la parte que más me gusta a mí claro que más me gusta Gracias.